¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludar a los Cazadores de lo Paranormal, el mejor programa de investigación que puede existir. ¡Ay, les tengo un chisme! Ahorita se los platico. ¡No se la van a acabar! Y bueno, comenzamos. Cazadores de lo Paranormal. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo y Manuel Montalvo. Un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya saben, hay muchísima información, Cazadores de lo Paranormal, presentando también a los titulares de este subprograma. Estamos aquí a mi lado izquierdo, Lalo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Carlos. Otra vez, otra vez aquí contigo. Esperemos que sea un buen programa y buenas noches. Muchísimas gracias. Leili. Hola, buenas noches, chicos. Ya bajaste de peso. Sí, ¿verdad? Sí. Muy guapa, muy guapa. Gracias. Saludos a Charly. A Charly. Ya todo lo que te estás comiendo, papá. Sí sirvió la dieta del cucurucho. Sí, bastante. Mi estimado y querido productor asociado a este programa, Montalvo. Hermano, mucho gusto. Oye, ya estamos. Qué miedo, qué miedo. Pero pues ahora quítense los calzones, la neta. Sí, ya. Ya, sí, ya se quitaron la pijama. ¿Qué son los calzones? Ah, güey. Te parece hasta la cobija. Sí. Los vibradores. Hay que hacer de la francesa. Las tiendas shop. ¿La francesa? La francesa es siempre. ¿Chinala? ¿La francesa? Sí. ¿Otra vez? ¿Lo sabía? Ah. No, pero pues si la conozco, pues mándale. Ahí ya, ya lo mando luego. Mándale saludos. Aquí ya manda una manita, que si la quieres. Ahí está. No sé si esto es un saludo. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí va. Digo, espero que no se me gane. No sé el mensaje. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Híjole, no, pues nos va a llegar. No, ya, ya se alocaron. Ya, 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 ya. Ya no más. De parte de Jime. Jime, otra vez. Mándales estos a Jime. Viene ahí, viene ahí. Bueno, pues ¿qué creen? Ya estamos preparando todo lo que es el programa. Digo, no, él es Charlie. Él es Diego. Diego. No, pero no sale. Ahí está, mira, ahí está. Bueno, los defectos. Chingale ya. Ya marcó error ahí. Bueno, pues déjenme platicarles que ya estamos preparando todo lo que es el programa de Casados de Enigmas, programa y ya oficialmente que salimos por Netflix a partir del mes de mayo. Este programa nos abre la... Sí, ya está. Ahora sí, es seguro. Ya es un hecho que nos quedamos en Netflix. Ahora sí. Y ya están preparando todo el rock and roll para salir yo creo que en mayo ya está la serie. Obviamente y previo a mayo, pues hay mucho trabajo que hacer porque hay que prepararla, van a hacer 13 capítulos y la van a poder... ¿En Netflix? ¿En cuál? Este... No, 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 no. Saludos al negro del quad. Y bueno, pues hay muchísimas, muchas cosas porque pues han sido muchos años ahí trabajando, echándole, luchándole y ya tener un logro como es el estar en Netflix, pues bueno, yo creo que eso nos habla de una plataforma muy importante, muy fuerte y que nos va a abrir las puertas, pues ya sea más de cierto, pues a otro mundo, ¿no? A otra... No, pues felicidades, cargo de propiedades. Pues es un logro de todo, ¿no? Sí, todo tu trabajo, yo creo que es merecido. Es un logro de todo. Tú eres el capitán del equipo. Ha sido difícil, tú te consta. ¿Te consta? De 21. ¡Puta! De esas en que hemos tenido que agarrar, nos dicen como los pinches gats y... Que ya te vas a Logis, espérate, cabrón. Pero ya le dices, bueno, ya, ¿qué quieres? Y se te quedan viendo y te hacen... Sí, 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 está cabrón. ¿Por qué hemos tardado tanto, la verdad, no como otros? No, pero qué bueno que ya era justo, Carlos, que tuvieras un programa ya para... Este, para todos nuestros... Es un reto fuerte porque de entrada, pues hay que barrer ya con todos los que estaban anteriormente. Sí, con todo el cochinero que dejaron, le quitaron la seriedad, la veracidad al asunto. Ajá. Para andar en un aspecto burdo, ni siquiera comercial, porque no vendían, o sea, era algo burdo. O sea, era nada más... Pero hay cánceres, o sea, hay cánceres en este tipo de cosas. Les estaba yo comentando, ahorita los que nos están viendo a través del Facebook en vivo, que fue un trabajo de muchos años estar luchando, esas que te vas para el hoyo y te agarras como pinche gato, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, tuvimos que limpiar toda esa escoria que dejó el hijo de su puta madre de la dama. Ojalá me estés viendo para decirte que chingues a tu madre y ojalá tengamos el gusto de vernos próximamente. Mira, ahí está Derek. Ah, Derek. ¿Bob, Derek? No, el pinche secretario. No, más el Derek. No, más el Derek. No, más el Derek. Entonces, por ejemplo, toda esa bola de vividores, de mugrosos, como el pinche Rojas, como los hombres de Neck, como esta pinche bola de escorias, que nada más vinieron a causar un daño irreparable a todo esto y que nos costó mucho trabajo limpiar, ¿no? Mucho, mucho trabajo limpiar y qué bueno. Fueron años de que usted saliste del medio y empezaste, nos quedamos nada más en la etapa de investigación. Sí. Qué bonito que otra vez vas a poder compartir esto porque nos damos cuenta que se ayuda a mucha gente, ¿no? Enorme. Mucha gente que vive estas problemáticas, que son víctimas de muchos charlatanes. Sí. Entonces, ya el hecho de que nosotros vamos a publicar la información con especialistas, vamos a publicar con testimonios, obviamente la investigación va a estar ahí presente. Entonces, o sea, para que la gente, incluso los mismos especialistas que van a salir, van a estar abiertos al público. Totalmente. Para que la gente los consulte, para que la gente lleve su caso. Totalmente. Este, de hecho, yo creo que una de las cosas que estamos juntando son precisamente los especialistas. Va a haber algo muy curioso porque hay mucha gente que tiene poco con nosotros, por ejemplo, el caso de Domita, que va a poder gozar de un trabajo de muchos años que se elaboró y que va a poder estar dentro de una producción de este tamaño. Y la experiencia, por ejemplo, el día de mañana, que fue el martes, que fue el martes, vas a tener la oportunidad, envidiarle, amiga. O sea, vas a tener una cantidad de especialistas en la materia, de monólogos, vas a tener mañana psicólogos, vas a tener ahí médicos. Vas a conocer a mucha gente que no conocía. Vas a conocer a mucha gente y gente que también, que ya has estado trabajando con ellos, va a estar Padme. Entonces, el día de mañana es el martes, perdón. ¿El martes qué pasó? Fue un día muy importante y esperamos contar contigo mañana, a partir de las 11 de la mañana, porque tú sácale el teléfono a todos ellos, ellos te van a poder ayudar mucho. Sí, va a ser algo muy bueno. Yo, de entrada, pues, se quedaron, se quedaron los que se tenían que quedar. Secretario, ya te vi. Muchos saludos. Saludos, secretario. Y aparte, te voy a decir algo, mira, yo le digo a toda esa gente que se va a poner el barco en su momento. Pues que ojalá sepan nadar. Porque yo les salva vidas. No, de veras, de buena onda se los digo a todos ustedes. En ese momento, pues, gracias, gracias por ese apoyo, gracias que de repente dijeran, no, sabes qué, se está hundiendo el barco, me voy, ¿no? Y todo esto, este, no se les guarda el mundo ni coraje, al contrario, Dios los bendiga. Este, y el día que gusten hablarnos o venir, ni los vamos a recibir, los vamos a mandar a chingar a su madre. Y yo que ya iba a hablar. Pero con la mejor, pero con la mejor de las intenciones. Pero con la mejor de las disposiciones. De hecho, en la mesa, a partir de que salen cazadores de enigma, en la mesa únicamente se van a sentar a comer los que se sentaron a comer cuando no había mesa. Sí, sí. Así de fácil. Es más, los que traían su lunch. Sí, sí, entonces, toda esa gente que, si fuimos como el Titanic, siempre nos estábamos hundiendo. Sí, 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 volví a salir. Y cuando llegaba el grito de urgencia de a tapar el hoyo todos. A dejar nuestras cascaciones para taparlo. No, pero yo creo que en este medio es así, Carlos. Esa hay altas y bajas y afortunadamente ahorita ya vuelves otra vez a... Mira, es que en las altas no hay más, pero cuando te dicen, oye, hoy bajas, ah, cabrón, no, no. Eh, depende, ¿no? Depende, ¿no? Sí, eso, hay cosas que sí dan miedo. Eh, Charlie. Sí, ya me imagino, ¿no? Entonces, este, es lo que te digo. La gente que estuvo con nosotros, que se bajó del barco y que salió corriendo y que se van a acercar y que nos van a volver a hablar y todo, bueno, ya sabes, con toda confianza pueden... Ya sabrán con cuánto cariño van a ser recibidos. Y, este, cuando se acerquen y quieran regresar al barco, me va a dar mucho gusto mandarlos a chingar a su madre. O a terapia, o las dos. No, es lo que te digo, aquí en este, en Cazadores de Nismo, únicamente van a saber sentar a comer en la mesa los que se sentaron cuando no había mesa. ¿Qué era lo que quisimos hacer? Bueno, ampliar el mercado, hacer que esto se hiciera investigaciones, hacer que esto fuera más profundo todavía. Y buscar a la gente más seria del medio, ¿no? Especialistas, gente comprometida. Va a estar PAME con nosotros. Sí, va a dar una excelente explicación dentro, por ejemplo, de lo que es el tema de posesiones, de la participación del Arcángel Miguel. Sí, va a haber una participación. Ah, pues, ¿qué crees que me dijo? Ahí te va. A ver. Pues, resulta que estaba en un programa de televisión, estaba en unas entrevistas, y que de repente oyó a alguien que decía, oye, ¿por qué no hacemos un programa de charlatanería? Y entonces PAME se estaba arreglando, y voltea, y dice, no, pues, perdón, a los que estaban aquí, ¿no? Atrás. ¿A quién, quién, a quién hablamos, no? Decían, no, pues, que hay que hablar de Carlos Trejo, ¿no? Y entonces volteé, ¿quién crees que era el pinche mugroso este hijo de su puta madre? No, ¿será el que estoy pensando? El pendejo drogadicto este del Rojas. Otra vez. Y volteó PAME, que le dice, oye, y voltea el güey, nada más te aviso que Carlos Trejo es mi amigo. Y yo le voy a decir lo que acabas de decir. O sea, este pinche drogadicto. O sea, como el changuito limándose las uñas. Bueno, yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, mi estimado y querido estúpido de porquería, porque yo sí te conozco desde que naciste, cabrón. Vendías droga, recibiste un balazo en la pierna, y lo recibiste porque no pagaste, y eres un pinche vividor, van dos veces que te parto tu madre, una en la satélite y otra en un canal. Bueno, bueno, no te me pongas enfrente, porque sí te voy a reventar tu madre. Así es que, tengo el recado de PAME, y ya posteriormente tú y yo arreglaremos cuentas. Feliz Navidad. Que tengas Feliz Navidad. Este, un saludo, sí, beso a tu esposa. La neta, está muy guapo. Es que tú sí la ves. Yo sí la veo, la neta. Oye, pues vamos, fíjense que estuvimos haciendo unas entrevistas muy interesantes. Me gustaría que compartiéramos algo de lo que estuvimos ya grabando en, en este, en lo que sería, este, Exorcismos, que va a ser uno de los primeros temas que se van a tocar en la nueva serie de televisión Netflix, de Cazadores de Enigmas. Entonces, este, pues son algunas entrevistas que hicimos, que son los atrás de cámaras, para que la gente los vea, ¿no? Los vea, y vuelvo, vuelvo, bueno, les repito nuevamente, si alguien de ustedes quiere ser un colaborador de nosotros, de gente seria, tiene la documentación. La documentación no quiere decir certificaciones, pero sí tiene videos y cosas que puedan ser muy interesantes y perfectamente documentadas, pues háganoslo llegar, ahí estaría carlostrejo-casafantasmas-hotmail.com y con todo gusto, este, gomita, se puede comunicar con ustedes y hacer los colaboradores de este nuevo proyecto televisivo que va a ser el de Netflix. Y es un reto, fue un reto entrar. Y ahora viene el reto más cabrón, que es colocar el programa, no en uno de los más favoritos, sino en el más favorito, porque vamos a estar compitiendo con varios en otros países. Hay uno de unos, una pareja de hermanos que, de repente, no van buscando muertos, o sea, no sé qué era de ciencia ficción, no era de la vida real. Sí, de hecho, ahí hasta en Sudamérica, ahí se han visto que también andan cazando pantalones por allá, pero bueno, seríamos el mejor programa. También nos la pelan. Pero son amigos. Pero son amigos, pues nos la pelan. Nos la pelan con cariño. La neta, con cariño nos la pelan. ¿Ya ves que el programa que hicimos con, que era con Colombia contra México, hace ya unos años? ¿Qué madriza les dimos? Es que para ellos los fantasmas están pillados. Entonces... Pues sí. Sí, sí, sí. Y después se vino la onda esta de... A ver si ya tenemos el video, Diego. Ahorita ya lo van a ver. Algunas entrevistas, algunas fotografías de lo que estuvimos haciendo estos fines de semana. Y todo esto que vayamos yendo a grabar, pues se van a ir dando cuenta ustedes cómo vamos preparando el programa. Y vamos a ir invitando al público a ciertas investigaciones, a ciertos lugares. Donde no sea peligroso, ahí los vamos a llevar. Sí, de hecho, están preparando ya lo del curso, ¿no? Un curso de investigación paranormal, para nuevos investigadores. Sí, del martes pasado al que viene. Sí, porque hoy no podemos decir que estamos grabando. Sí, no, no, no. Ah, mira, ahí estamos, mira. Ahí estamos, esta es una iglesia. ¿Con un demonólogo? Es un demoniólogo este, este... Rodrigo, así se llama. Es el padre Rodrigo. Es un demoniólogo. Él se encarga de... De grabar los exorcismos. Vamos a dejar el audio para que lo escuchen. Yo ya digo, me encuentro mejor, me encuentro bien. Y tocan la puerta muy fuerte y nos dicen, Padre, padres, afuera está el novio, ahora poseído con este espíritu. Salimos corriendo a ver al muchacho que estaba en la calle, el novio. Le hicimos también una acción de liberación. En cuanto el muchacho se sintió liberado, nos dijeron, ahora la muchacha que está en el cuarto, este, se encuentra poseída. La palabra que utilizan mucho, poseída. Fuimos al cuarto de ella, la liberamos y ahora el muchacho. ¿Cómo se continuaba? ¿Verdad? Eso también para mí fue muy impactante. Si estaba preparado, que no lo creo, ¿verdad? Porque en el instante en que ella se liberaba, el muchacho presentaba todos los síntomas en una posesión, ¿verdad? En el momento en que el muchacho se liberaba, la muchacha a una distancia considerable, y ella estando en su cuarto también expresaba los síntomas en una posesión. Muy importante, todas esas situaciones. ¿Cómo se convierte el cuerpo? ¿Cómo se modifica el cuerpo? ¿Qué acciones toma el cuerpo antinaturales cuando una persona está a punto de ser poseída y cuando ya está siendo poseída? Mira, todo esto lo vemos en las películas y ciertamente en las películas se presenta un poco exagerado, ¿verdad? Que cambia la voz, que la mirada se transforma y demás. En toda la experiencia que yo tuve, la persona siempre fue la misma, ¿verdad? Sí, ciertamente se desgarra un poco la voz por el esfuerzo a la hora de hablar o de gritar, ¿verdad? Pero sí se nota la mirada distinta, ¿verdad? Se nota una mirada de odio, diría yo. Se nota una mirada de desprecio. Un desprecio hacia la oración, hacia lo religioso, hacia lo espiritual. Un caso, una persona, fuimos a hacer la oración de liberación, tocamos, nos abre un nombre, muy normal, muy tranquilo, muy sereno, dice, bienvenidos, ustedes son los padres, sí, bienvenidos, pasen, nos ofrecen una silla, nos ofrecen un vaso de agua, y el padre por el que yo iba acompañando, le pregunta, ¿estás listo para hacer la liberación? Yo me preparé mi cámara, le pregunté, ¿y en dónde vamos a hacer la liberación? A esa persona le iba a hacer la liberación, y no tenía ningún cambio físico, ninguna mirada sobretatural, ¿verdad? Bueno, pues vamos un corte y regresamos, y comentamos ahorita y algunos detrás de cámaras de lo que va a ser Cazadores de Enigmas. Regresamos. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter, arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal, con Carlos Trejo. Bueno pues ya regresamos Cazadores de lo Paranormal y bueno estamos en el atrás de cámaras de lo que es los primeros capítulos de Cazadores de Enigmas entonces bueno pues hay cosas muy interesantes pero también tenemos investigaciones me acuerdo mucho de La Llorona que también va a ser el programa cero que el programa cero de Netflix es Exorcismos y el programa uno es La Llorona. Sí, fíjate que interesante, o sea que la gente ya pueda ver de que se grabó en una iglesia, se grabó con un demonólogo o sea digo o sea lo padre de esto es bueno primero pues ya se ve lo que es la producción o sea el apoyo que estamos teniendo de la empresa norteamericana que nos está apoyando, dirigiendo, o sea con todo esto más tu experiencia va a ser muy útil para la gente que se den cuenta de la seriedad o sea se está grabando no en la calle, no en un consultorio, no en un local se está grabando en la iglesia o sea aquí la locación es bien importante porque si no fuera un tema serio y verás por parte del demonólogo no aceptaría ser grabado en ese lugar o sea eso es muy importante o sea que la gente también vea que en ningún momento al padre se le está diciendo qué decir o qué no decir o sea él está hablando libremente nosotros solo estamos planteando de la pregunta ¿cuál es el problema con el demonio? o sea ¿por qué se da la poseer? o sea todo este tipo de preguntas y él las está contestando libremente o sea él no tiene un script no hay script, no, no, no no salí de él nosotros no hacemos eso, eso los hace Siqueiros el script lo hace él, no, nosotros no, entonces es importante tenemos gente profesional tenemos gente dedicada y comprometida y gente que de buena fe está dando su testimonio y eso no cualquiera lo puede decir bueno pues vámonos a la investigación que tenemos ahí guardada que es la llorona y regresamos para seguir comentando de Cazadores del Línguez se habla mucho de la llorona sobre todo en mitos y leyendas los lugares donde se ha podido escuchar es por ese algo en Xochimilco en la laguna del toro sin embargo no nada más es ahí sino en lagunas como estas que están a mi espalda también se dice que canta y muchas veces se llega a manifestar esta es la leyenda de la llorona y el digamos despertar a esta deidad provocó hasta un fenómeno aquí de una lluvia fuertísima yo andaba por allá de ese lado y oímos del otro lado que chillaba por así que chilló la llorona uno de los lugares más interesantes para buscar a la llorona es en Xochimilco todavía soy todavía sufro no me han abandonado todavía soy dolor y luz a ti te ha tocado en 21 años escuchar ver o saber algo de la llorona en estos canales escuchar sí pero bueno hay muchas leyendas o muchos mitos que dicen que cuando la llorona grita cerca es cuando está lejos y cuando la oyen lejos es cuando está cerca y por lo regular se le aparecen a los hombres porque sus hijos eran hombres pasa que nosotros aquí oímos un un este como lloraba la llorona ¿lo oíste tú? sí yo lo oí entonces nosotros ahora sí que venimos y dijimos vamos a poner la llorona yo andaba por allá de ese lado y oímos ahí del otro lado que chillaba por así que chilló la llorona pero este ya venimos para acá de ese lado no vimos nada aquí tuve que esperar a que cayera la noche y entonces ahora sí trata de darme a la laguna del todo hace 12 años que se hace el evento de la llorona realmente lo que es el evento de la llorona es la cigualcote de Xochimilco estaban los que cuidan aquí los canales de Xochimilco y me decían profesor usted ha estado acá yo sí sí he estado y de repente como a las 4 o 5 de la tarde todo se oscurece hay un aire pero sí muy fuerte y de repente se escucha el grito así fueron pasando las horas y la noche llegó esperábamos poder estar ahí metidos en la laguna del todo y poder buscar o tratar de captar un poquito el sonido de la llorona se alcanzan a escuchar voces aparentemente podíamos correr con suerte y sí corrimos con suerte se alcanzan a escuchar voces se alcanzan a escuchar voces si te diste cuenta es muy interesante todo lo que corresponde a la llorona pero sin embargo muchas veces el mar guarda sus misterios dentro de poco aquí en el archivo de fantasmas la historia y la investigación del triángulo de las bermudas y no será material que me regalen o que simplemente consiga por unas monedas es material que yo traeré a ustedes porque Carlos Trejo va a estar ahí hasta la próxima en el archivo de fantasmas vaya bueno después de ver la investigación de la llorona que va a ser el segundo capítulo bueno normal es el capítulo 0 que es el que sale y después entra el capítulo 1 van a ser va a ser una de 13 temporadas y cada capítulo va a ser 13 capítulos y cada capítulo va ahorita durante esta primera temporada de media hora eso para encalentando el mercado para que entre la segunda temporada que va a ser ya de una hora pues mira yo le daría la palabra aquí a Valky que ella hizo se encargó de hacer una no yo no fui no pero porque iniciamos viendo primero la supuesta llorona que se apareció en reforma y ya de ahí seguimos ya con la historia de la llorona Carlos tú fuiste tú fuiste ese lo de la llorona de la reforma y tú mismo fuiste a desmentir que no era tal y ya de ahí podemos nosotros continuar viendo cuáles son las ciberdeas lloronas porque son tres si los tenemos aquí deberíamos si los tenemos ¿va Diego? los de reforma bueno vamos a vamos a verlos y regresamos y lo comentamos corten 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 corriendo Bueno pues ya regresamos Ahí se dieron cuenta como se realizó este montaje Este fraudezote que desgraciadamente y tristemente en primeras noticias Este con Paola lo hicieron pasar como verdadero Que de veras que pena, que vergüenza Pero bueno Es triste las ganas de vender O sea esto no se dan cuenta pero si genera un estado de histeria En la gente, o sea la gente si se asusta La gente si comete Pues imprudencias y cosas más graves O sea no nos vayamos tan lejos El caso de este afamado actor Morgan Freeman Y su nieta O sea el novio de su ex El novio de la mamá de su nieta Juraba y perjuraba que la niña estaba posesa Y la niña murió de quien sabe cuantas cuchilladas Durante un intento de exorcismo Ay lo juegues Yo creo que estaban haciendo sushi porque o sea Eso es muerte natural ¿no? Si naturalmente te mueres así Bueno yo tenía un amigo Un amigo Este Que en paz descanse El sufrió mucho También le dieron muchos Con el puñal Ese era un güey que se llamaba Arturo Saludos Era bien puñal Y al Derek también le pasó Si al Derek A mi secretario Se lo apuñalaron bien seguido Si de hecho No pero el tipo está ahorita ya en paz descanse Si está descansando ya en Baja California Nada más se casa con Arturo Pero tenía A ver vamos a ver el otro video Si ya lo tenemos De De Cazadores de enigmas Para que vean ustedes un poquito más El detrás de cámaras De lo que estamos haciendo Ah mira Ahí estamos ya preparando Este Dejamos el audio La posición de los exorcismos No ha sido Todavía Descartada Por la violencia Se sigue realizando Todavía Usted tiene la última palabra Porque posiblemente El próximo caso Se ha gustado Y el silencio A nosotros Pásame más Listo Listo La posición de los exorcismos No ha sido Negada Por la violencia Sin embargo Se sigue realizando Posiblemente El próximo caso Perdón Tres Dos Uno La posición de los exorcismos No ha sido Negada Por la violencia Sin embargo La posición de los exorcismos No ha sido Negada Por la violencia Sin embargo Y se sigue realizando Cuidado Porque el próximo caso Puede ser Pues ahí está Ahí estamos ya Este Que bien Ahora yo creo que Si me gustaría Ya que estábamos Hablando sobre la llorona ¿Qué nos podrías decir tú Valky? Bueno pues Yo tengo entendido Que No es solamente una llorona Sino que hay varias Que por ejemplo Se les dice lloronas A todas las que han matado Sus hijos A los que los han perdido Es lo que yo tengo entendido Sobre las lloronas Si mira Es un caso muy curioso Porque particularmente Bueno Singularmente Trata exclusivamente De mujeres No hay llorones No hay Bueno si hay Pero Pero es por lo de la dieta Del cucurucho No O sea En la historia En la historia No se habla de llorones ¿Por qué? Esa es una buena pregunta Y ahí te veo Una excelente respuesta El origen de la llorona Es prehispánico Y ahí se habla De los nuevos antecedentes De la llorona Después se habla De la llorona De la época De la colonia Y más acá Pues habla de lloronas Incluso ya más contemporáneas ¿No? De los años 50 60 Que andan en la zona del centro Andan en Tlalpan En Viaducto Ahí en No, esa es otra Ah sí, sí Perdón, perdón Esas son aulladoras ¿No lloronas? En kilómetro Treinta y tantos O sea Allá por Palosol Ah no, ese es Palosol Bueno, quién sabe Es por allá Entonces ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué la mujer Se le castigó De esta manera? Hay una parte Histórica, cultural Y hay una parte Lo que es Sociológicamente hablando Sociológicamente hablando La encargada de los hijos En la familia Era Y en muchos hogares Es la mujer La responsable De que estén a salvo Que se alimenten Que si se enferman Cuidarlos Ese rol Social y culturalmente Se le encargó A la mujer ¿Qué pasa Cuando una mujer Los mata? Pues es el acto Digamos que más cruel Y despiadado Que puede haber Después del matrimonio O sea No, no, no es cierto Ya en serio Es el acto Pues es que sí Que sí me reflejé Es que vi un silencio Y espeluznante No La mujer Se le reprocha mucho El que no cuida Se le lleva la luz Se le van electrocutando Salvo que se le hayan Electrocutado Los chamacos Se les lleva la luz Entonces Hay muchas historias Hay muchas historias O sea Algunas contradictorias Algunas Espeluznantes Porque se habla De lloronas Que van buscando Llevarse niños Se habla de lloronas Que van buscando Pues matar a hombres O sea Hay una gran cantidad De historias Atrás de esto Vamos a comentar Sí, supe de una leyenda Que era una Bueno No sé en qué estado Salud En donde se encuentra O sea Van como en una carretera Y siempre Siempre se Hace cuenta Que la señora Vuelve vestida de blanco Se topa con hombres Entonces Bueno Aquí Ellos pues Sí se intimidan Porque se supone Que la mujer Es hermosa Y todo eso Pero al ya verla Y todo Pues como que Lo seducen Y es ahí Donde ellos Pues caen Ante sus redes Y los terminan matando Pero igual Se comenta Que es un tipo De llorona No sé en qué estado O sea Voy a preguntarme Es que es curioso Mira La llorona Se ha ido Extinguiendo Conforme han pasado Los años Se han entubado Los ríos La ciudad de México Pues antes Los canales Eran muy grandes Los mantos Acuérdense por todos lados Río Miscuac Río Churubusgo Una vez me tocó Nosotros Este Bueno Estábamos por allá Por ¿Cómo se llama? ¿Quién te tocó? Estar allá ¿Qué tranza? Estar allá En el canal ¿Cómo se llama? ¿El canal? ¿El canal? No está hablando sola Él No está hablando sola El gran canal Ahí me llegó Este Bueno ¿Te tocó? Me tocó Escuchar Los lamentos De una mujer Supuestamente Por lo que nos dijeron Es de que entre más lejos Más cerca se está Y entre más le escuches Más cerca Es que más lejos está Pero sí me tocó Escuchar este Sus lamentos Y sí Y es cerca ¿Qué dice? Pues así como Como No Así como si algo Estás muy cerca No Así como si algo le doliera Como quejándose de algo No sé Así como Ay Algo así Estoy atorada En el canal No tan así como De ahí mis hijos Pero sí un lamento Así como Pues como de dolor No así tal cual De ahí mis hijos Como Dice que se ha de haber fracturado Una pata Y todo el mundo Acá Me está A mí me tocó Una vez Una señora Escuchando Como si se estaba lamentando Dice Chingua mi madre Sí Lamentando Chingua mi madre Es un tema divertido Pero Hay una cantidad De historias De la corona A mí sí te voy a decir Una cosa A mí sí me tocó En alguna ocasión También le tocó Sí me tocó Iba de blanco También Y no quedó Muy blanco No fíjate que Una vez conocí Un señor Muy serio Se llamaba Don Carlitos Él era El papá De una señora Que acaba de fallecer Que era Doña Elo Que era la mamá O secar Entonces la señora A la hora de entrar Que tienen la obligación De ponerlas De ponerlas de estas cosas Que se empezó mojado Sí se resbala Que estaba Un hotel Y el señor Vio a una señora Vio a una señora Vestida de blanco Y él pensó El punto crítico A través de www.elpuntocrítico.com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Bueno ya regresamos Entonces Está la señora En la orilla Y Don Carlitos Que en ese tiempo Era un niño Estaba jugando fútbol Ve a la señora Y pensó Que era la mamá Entonces va Y la abraza Y le dice Mamá Disculpe Es que me quedé Jugando La señora Como que quería Levantar los brazos Pero él la tenía Agarrada Dice que su vestido Era totalmente Como acartonado Como acartonado Y mojado Entonces La agarra Y le empieza a decir Mamá No me pelles Y entonces Echa a correr Pensando Que iba A pegarlo Entonces cuando sale Corriendo En ese momento Se topó con su mamá Y la señora Lo agarra Pero en el momento Que le iba a decir La señora algo En ese momento Se oye el grito De muera Dios Vivan mis hijos Y empezó A hacer mucho aire Entonces Ahí Él dice Que está seguro Que a la que abrazó Fue la llorona Tú Carlos Este En otras ocasiones Eres tú Carlos No Nos has comentado Que La llorona De la edad Este prehispánica En nuestras fechas Tiene tres nombres Si es Iguacuatl Es la Malinche Y la más famosa Que es Doña Marina Que es ella De la época colonial Sin embargo De la época colonial A la época actual Pues ha habido Muchas mujeres Que desgraciadamente Han matado a sus hijos Entonces la pregunta seria Estamos hablando De la misma Ese sería el problema No Interesante Sí porque realmente Si hay tantos lugares Donde Dicen que se Aparece Entonces no nada más Es una Son varias Sí claro Claro el fenómeno Antes era Existirán los fantasmas Antes era esa La pregunta Ahora la pregunta Es cómo es posible Que existan Entonces ahora Ya se ha comprobado Que lo que hemos comentado En este programa De las famosas teorías De acuerdo Donde están las diferentes Dimensiones Sí En donde se llegan A chocar En una con otra Y es donde Este tipo de seres Porque por ejemplo A lo mejor Tú estás dormida Ella Sí O cualquiera Y tú estás soñando En algún lugar En algún momento Tú cómo puedes saber Que a lo mejor A ti en ese lugar En ese momento Te están viendo A ti como un fantasma Estás o no te recuerdo Es la Eso Lo que tú me estás comentando Ahorita Yo creo que Muchas personas Lo han sentido Porque por ejemplo Cuando están acostados Cuando tú sueñas O más bien Cuando mueres Según tú Entras a tu casa Pero si sabes Cómo mueres ¿No? Ah pues mira Sí ¿Cómo se muere uno? Fíjate que el otro día Un amigo me platicó Que él soñó Que entraba a su casa Y había un péretro Y mucha gente Y él entraba Normalmente Pero que nadie lo veía O sea Él entraba Y conocía la gente Y cuando se acerca Al péretro Era él Digo Ahí podemos Pensar ¿Qué es lo que tú Me estás diciendo? Que cuando estás dormido A lo mejor Sientes que alguien Te está dormido Mira Yo lo platicaba Hace unos Días Con mi amigo Con Mario España Que tuvo la Desgracia terrible De perder A Mafer A su hijo Que acaba de cumplir Un mes De haber fallecido Muchacho a 20 años Y yo lo que le digo Por la experiencia Que yo tengo De tantos años En esto Lo único que nos separa De un mundo espiritual Y nosotros Es nuestro cuerpo físico O sea la materia Cuando tú mueres Pues en automático Tu espíritu Pues pasa a otro Otro plano Pero si tú estás dormido En automático También pasas a ese plano Claro que físicamente Pues está retenido Por Obviamente por el cuerpo Pero cuando estás En el otro plano Y sueñas Con tu hijo En este caso Con la persona Que falleció Las posibilidades De que realmente Estés con él Hablando O físicamente Ahí Bueno no físicamente Sino espiritualmente Con ellos Son muy altas Hemos tenido Tenemos Que es el apoyo Que tenemos Con la hipnosis Si La hipnosis Es una de las herramientas Que mejor se han utilizado Para poder contactarnos Con ese plan Si Con resultados sorprendentes Incluso la participación En investigaciones Hemos recientos casos Sí Eso ha estado Fue muy fuerte ¿Te acuerdas? Lo de Tulancingo Fue muy muy bueno Y muy fuerte Ya tengo la investigación Para ahorita Escúchalo ¿Cuál es? La vecindad Bueno pues vamos A esta investigación Pásasela A Diego ¿Ya la tienes? ¿Cuánto dura? Cuatro minutos Pues vámonos A la investigación Que los vas a apreciar Malavecindad Regresamos El terremoto De 1985 ¿Cuántas historias No se tejieron ahí? ¿Cuántas muertes No se dieron? 19 de septiembre De 1985 En la actualidad Muchos de esos lugares No existen Y donde se albergaron Esos Cadáveres Cada cadáver Era una historia Y cada historia Tienen por qué La plaza de Garibaldi Es conocida por los mariachis Por su folclor Por su historia Pero hay historias Que están atrás De cada una De estas puertas Y una puerta Alberga la entrada A 1985 Los muertos A lo que es la parte Del escenario Ahí estaban todos los muertos ¿De dónde? Perdón De aquí de San Camilo Los que se cayeron En los edificios Tajeron Aquí a los muertos Como eran muchos Aquí les ducharon a mí Aquí vinieron a reconocerlo Los que no que ya venían Una noche Por eso Los subían Y te dejaron un velador Pero una vez Amaneció ya Este muerto O sea Lo No saben los cargos ¿Por qué? En la planta alta Ahí en su cuartito O sea Aparece Se oyen Que pasa Que baja Por ejemplo Las primeras escaleras Oye cuando baja Y ya estamos Haciendo relajo Eso Se oyen las pisadas O pasan Y por las escaleras Y ahí se ve Como pasaba una señora O un señor Y se te quedaba bien O nada más Luego estaba parado Los sueños Venidos Te avientan cosas Hay personas aquí Que En realidad Que se sienten Muy malditas Aunque se sienten Muy malditas Pero No queda detrás Hay personas Que son osépticas Los fantasmas De este teatro Estuvieron aquí Albergados Por los cuerpos Inertes De las personas Que fallecieron En ese terremoto De 1985 La historia Caminada Y el lugar A su vez Se ha ido Alejando De la mente De las personas Quedando En total Abandono Parte de mi equipo Estuvo aquí Con una intención Buscar los fantasmas De este lugar De este teatro En estas parejas Algún día También albergaron Con risas Albergaron Aplausos Albergaron A grandes artistas Y ahora Y ahora alberga A un ser De ultratumba Como te darás Como te darás cuenta Siempre que busco Siempre que estamos Ahí revisando No importa el lugar No importa donde estemos Siempre La idea es llegar A cazar a un fantasma Las antenas Nos daban ciertas lecturas Lecturas Altas Sobre todo Era una especie De aviso De que efectivamente Había presencia Presencia paranormal Empezamos aquí A girar a la izquierda Y se dispara La actividad Aquí estamos En el cuarto Me mataron a la persona Aquí está muy tranquilo Aquí me marca 15 A ver Y de 15 Se me dispara 106 Yo tengo 40 Mira Aquí estamos En 15 18 23 La sorpresa fue tremenda Inmediatamente Fuimos a buscar Quiero que observes El final del pasillo Y hacer de ultratumba Como cruza Enfrente de nosotros Quiero que lo vuelvas a ver Ahora en cámara lenta Un momento que jamás La historia Podrá olvidar Bueno pues ahí lo vieron Bueno pues ahí lo vieron Ustedes Esto más bien Como vecindades El teatro Santa Cecilia Que quedó abandonado Que quedó abandonado a raíz De los terremotos De 1975 Que es una investigación Muy interesante La de los terremotos Y que por cierto Acaba de ser desalocada Hace como un mes La Santa Cecilia No Si la vecindad La vecindad de Santa Cecilia Bajo casafantasmas Arroba hotmail.com Y si ustedes gustan Acompañarnos ese día A repartir juguetes Y a tener esta labor maravillosa Y aclaro A repartir juguetes Si usted nada más Quiere acompañarnos Para ver Si usted quiere acompañarnos Para convivir La neta es que no nos interesa Que venga Queremos En verdad queremos Que vayan a apoyar Si no estoy chingando Vayas a otro lado Aquí venimos a apoyar Venimos a que traigan Sus juguetes A que llegues Bajes tus juguetes Se los entregues a un niño Y este Esa es la parte Que nos interesa Si claro Si porque hay gente Que nada más va Y se cruza de bra Está ahí como pendejo Viendo a ver Que chingados hacía Esa gente la verdad No nos interesa Que ni se pare ahí Porque pues Pues para que no Pero si llegas Con tus juguetes Que vas a regalar A un niño Y con buena actitud A jugar con los niños Eso es Por ejemplo Los bikers que hacen Pues agarran Se suben a los niños A las motes Y las mamás como locas Deja a mi hijo Bueno yo te voy a decir Una cosa La otra vez Si me pasó Algo parecido Le agarré a una niña La subo a la moto Y empezamos a A dar vueltas Y todo Después ya nos Paramos en la gulga Y la señora Estaba histérica Que quería subirse No lo que pasa Es que la niña Tenía mil cinco años Y chingos Se pasó Digo oye Deme chingos Si pues si Entonces pues Bueno pues es parte De toda esta historia Y bueno Esto de Vamos a presentar Dentro de poco Lo que es el El caso del terremoto Del 85 También Muy fuerte Pero en esta época De navidad Vamos también A presentarles Las historias De que lo va a ser Va a ser el siguiente programa ¿Por qué es el niño? ¿Por qué las esferas? ¿Por qué se ponen Las luces? El nacimiento Las fechas Las fechas Bueno Que ahí habría que ver También ahí Que supuestamente El nacimiento de Jesús No fue la natividad Ni 24 No, no Eso ya todo el mundo lo sabe Eso todo el mundo sabe Y esa información Se la vamos a compartir Sí Y vamos a presentarles Inclusive En el siguiente programa La tumba de los reyes magos La tumba de Santa Claus O sea Todo esto Estoy seguro Que les va a ser El origen de la historia De Santa Claus O sea Todos bien contentos De ver al bordo O sea Pobre cabrón Perdón O sea Sí Sí Yo Yo este Ay bueno Ahorita Porque está mi teléfono ahí Pero Yo les voy a poner Unas campanitas de navidad Que son muy bonitas ¿Dónde las mandé? ¿Dónde las hemos mandado? No Carlos Te has olvidado de nosotros Es que ya estás en modo fiesta ¿Tú? Sí Ah sí Ah mira Pásame mi teléfono Voy a cortar la transmisión De Facebook Para que las campanitas Ustedes las vean directamente Ya en el programa hecho Ahí está Mira Ahí está Ahí se están viendo Miren Ahí es donde van a ver Todo el rollo ¿Ya lo vieron? Ahí está Ahí van a ver todo Ok Sale Suerte Voy a poner campanitas de navidad Adiós ¿Me chingas o no? Va Derek Ya ya Yo me chingando Síganos por el de Valky Acuérdate que Bob Derek Fue la mujer perfecta Sí Ah sí 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 Bueno Estamos preparando Este es un video Que le hicimos a A este A Lalito Para Sí para que Para que Un video homenaje Es para que vea Cómo se Cómo debe de bailar Este Las ¿Cómo se llama? Los villancicos Los villancicos Ah sí no Este video fue cortesía de Charlie Ah sí Perdón Prometido Ya está Se me tocó mi vasito de leche Vamos a mandárselo A Diego Para que lo ponga Para que lo ponga Y ahorita les voy a Que le dé el crédito aquí al Charlie Sí 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 Él nos suministra mucho de este material Mira ahorita Charlie está Ahorita Charlie se está haciendo el dormido Sí no inventes A la semana me manda como 20 videos Ya Sí A ver si me quieren Y ahorita les voy a Les voy a poner las Las campanitas de Navidad Este sí lo podemos poner rápido ¿Va Diego? Bueno pues Quiero decirles a todas las chicas Que por favor Tengan una feliz Navidad No y que manden su video Que manden su video Ya nos mandaron uno Y la verdad Está Véanlo ustedes Bueno pues aquí Ahí les va La verdadera historia La neta del planeta De cómo murió Jesús ¿Quieren verlo otra vez? Ahí les va Ahí les va la repetition Bueno pues muchas gracias Dios los bendiga Nos estamos viendo No se pierdan el programa Todos los días A las 10 de la noche Ahí estamos Un día como hoy Y ya estaremos siguiendo Con información De lo que es el proyecto De Cazadores de Enigmas Lalito gracias A ti Carlos Y a Montalvo Y a Valky Y una feliz Valky Quien ha hablado Hasta la próxima Esto fue Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único Y original Casa Fantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Gracias.